Vamos a presentar un cuadro de Salta, un cuadro del litoral y más tarde vamos a estar con Juan Antonio Márquez. Bien, contanos esto del Ballet Internacional de la Costa, cuándo se formó, cómo son los ensayos y qué gente participa de este ballet. Bueno, el ballet está hace 21 años, nació en el 98. Gente participa de todas las edades, desde muy chiquititos hasta, creo que tenemos 30 y pico por ahí, y van subiendo en distintos niveles hasta llegar al elenco mayor. ¿Y forman parte gente de todo el partido de la costa? Forman parte de toda la costa. Bien, ¿en dónde se estuvieron presentando? ¿Este año? Bueno, en todas las fiestas de acá de la costa nos pueden ver, y si no, a mitad de año también tenemos unas muestras en el Multiespacio Cultural, ahí en Mar de Ajó, y no sé qué más. Bien, ¿tienen alguna red social en donde la gente pueda seguir lo que hacen? Sí, tenemos el Facebook del Ballet, Ballet Internacional de la Costa, o el Instagram también, Ballet Internacional de la Costa Argentina.